suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés qué tal estamos bueno buenas por decir algo porque en verdad yo estoy cabreado no lo siguiente el barça en mi opinión acaba de cometer el mayor error de su reciente historia yo diría de los últimos 30 40 años y no estoy exagerando para nada para nada ya es prácticamente oficial el barça vende a abde al betis por 10 millones de euros bueno lo vende no mejor dicho lo regala porque para mí vender a abde por 10 millones de euros es faltar respeto primero al jugador así de simple aceptar una oferta por abde que la temporada pasada fue uno de los mejores delanteros de la liga y el mejor de los asuna con diferencia uno de los tres mayores regateadores de la liga junto con vinicius y dembélé tú coges lo regalas al betis por 10 millones y lo más grave de todo esto es que xavi ha dado luz verde a esta operación como cojones xavi puede dar luz verde a esta puñetera vergüenza que acaba de realizar el barcelona 10 millones por favor 10 millones por abde hostias cómo puedes vender a abde por 10 millones pero si hace dos días el bayel everkusen ofrecía 20 millones tú no has aceptado la oferta del bayel everkusen que doblaba esta mierda que nos va a dar el betis por este gran jugador porque es una auténtica mierda 10 millones por abde tú rechazas la oferta de del bayel everkusen y dices al betis toma regalito uno de los mejores delanteros extremos de la liga la temporada pasada por 10 millones bueno pues el barça se guarda al 50 por ciento de una posible venta eso está por ver si el betis y si y si y si mi padre fuera multimillonario que haría yo que haría yo y si y si gano la lotería y si gano el premio del niño vamos a estar ahora mismo en en si no si el betis lo vende por 30 o 40 millones pues el barça se lleva 20 no y si el betis no le sale de los huevos venderlo porque es un gran jugador eh y no lo vende y lo deja ahí y salimos a jugar contra el betis en el benito vía marín y te rompe el ojete abde con dos golazos y pierdes el partido que harás luego xavi que harás luego que dirás no lo deansuf a ti pues vale te lo compro te lo compro lo regalas cesión mientras el brighton que está forrado no paga tampoco la ficha completa o sea encima regatean con nosotros en plan soco y paga solamente el 80 o el 75 por ciento y no paga tampoco la cesión el brighton eh no la pagó no la pagó y tú aceptas para deshacerte de deshacerte de deansuf a ti porque según xavi pues no no cumple bueno pues te lo compro vale lo deansuf a ti te lo compro que tal las lesiones no ha rendido bien no los últimos partidos no se han estado bien la temporada tampoco ha estado bien aunque ansuf a ti pues en mi opinión ha rendido mejor que que muchos jugadores que están en el barcelona que siguen estando como la vergüenza de sergi roberto que no vale ni para limpiar los vestuarios ese jugador renovado y capitán este es el barça este es el barça estas son las gestiones de la porta y ustedes sabéis que defiendo siempre a la porta hasta la muerte pero no puedo defenderlo esta vez con esta mierda de gestión que ha hecho con abde regalarlo por 10 millones de euros al betis es que a mi nadie me puede convencer de que esta operación es buena nadie me puede convencer a mi no me convence ni Dios con esta mierda de operación que el barça acaba de hacer vender vender no mandarlo al carajo a abde esa es la palabra correcta deshacerte de él tirarlo a los leones por 10 millones hacelo gratis mejor y así al menos el jugador no se va a sentir mal por 10 millones la porta acabas de cometer la mayor cagada una de las mayores cagadas en la historia del barcelona has cometido probablemente la mayor cagada de tu historia como presidente y sabes que siempre te he defendido siempre a muerte contigo pero esta vez no puedo defenderte con esta operación no puedo defenderte no puedo la porta no puedo defenderte no puedo ahora mismo tengo un cabreo pero vamos si digo lo que pienso de verdad me bloquean el vídeo y el canal como cojones el barça ha permitido esta mierda de operación como el Betis nos ha engañado con esta operación como cojones nos ha engañado el Betis no encuentro respuesta a esto yo de verdad y repito lo de Ansu te lo compro pero esto abde que la está rompiendo el chaval ninguna lesión tres mejores delanteros de la pasada liga en los Asuna que no es ni tan siquiera equipo top de la liga y ahora todo esto todo esto por qué porque hay que decir por qué todo esto para que venga el supercrack mundial Joe Félix el que se se lució con el Atlético y con el Chelsea lo digo en plan ironía obviamente y ojo no estoy diciendo que Joe Félix es malo tampoco que el chaval tampoco tampoco le quiero dejar mal y sabéis que estaba completamente de acuerdo en el fichaje de Joe Félix pero no pagando este precio no regalando a Abde al Betis estaba de acuerdo pero no regalando a Abde al Betis ¿eh? que el Betis nos las ha metido doblada no lo siguiente lo siguiente y ojalá pero así que va a pasar ojalá que Abde nos meta tres en el Villamarín y yo creo que nos va a meter yo creo que Abde nos va a destrozar en la liga y ojalá me equivoque en fin me estoy me estoy conteniendo de verdad para que no me bloquee en este vídeo de verdad esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça hasta por siempre nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo